Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Selma Cheren y les doy la bienvenida a su revista Paseo TV. ¡Hola nenas! ¿Cómo están? Lo prometí desde Oda y estamos aquí en la pista de hielo de Paseo Interlomas. Más adelante les vamos a decir todo para que puedan venir a divertirse. Yo mientras me voy a unir con ellas. Más adelante les vamos a decir todo para que puedan venir a divertirse. De todo tipo, para todos los gustos y se los voy a ir enseñando de a poco. Pero ya me están avisando que Selma está lista, así que vamos con ellas. Hola amigos de Paseo Interlomas, ¿cómo están? Estamos en la pista de hielo. Para los que no saben dónde está ubicada, está en el segundo piso, así que pueden venir con nosotros. Ahora estoy muy contenta, me encuentro con unas amigas. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cuál es tu nombre hermosa? Mariana. Sofía. Lizeth. Pues ellas siempre vienen a Paseo Interlomas. A ver, cuéntame, ¿te gusta la pista de hielo? Me encanta, es muy divertido. ¿Y a ti? A mí me encanta patinar. ¿Y tú tomas clases aquí? Sí. ¿Y se lo recomiendan a todos nuestros amiguitos? ¡Sí! Pues bueno, nosotras les mandamos un beso que vamos a ir investigando qué tanto podemos hacer aquí. ¡Ayúdenme amigas! ¡Paseo! La pista de hielo es uno de mis lugares favoritos de Paseo Interlomas. Aquí cuentas con toda la seguridad y lo mejor, con instructores que están completamente capacitados para ayudarte. Tú puedes tomar clases de patinaje artístico o de hockey. Es bastante grande, así que los jóvenes pueden patinar sin ningún problema. Les recuerdo que también pueden hacer fiestas. Me quedaría más tiempo, no lo voy a negar, pero ya quiero ver qué estás haciendo por ahí, Carlita. En lo que llega Selma le voy a preguntar a una amiga que me encontré aquí en Paseo Interlomas que le gusta venir a patinar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, me gusta venir a patinar. Porque está muy divertido, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Me llamo Salma. ¿Salma? ¡Qué casualidad! Nos está esperando Selma y aquí está Salma. Oye, ¿por qué te gusta venir a la pista de patinaje? Bueno, es que me divierto muchísimo. Sabemos con mis amigos y es de que estar patinando, nos divertimos muchísimo, las caídas y todo. Pero igual están los coach que nos enseñan cómo es que debemos de patinar. Pues como pueden ver es súper divertido, así que no se lo pierdan. Vengan a la pista de patinaje de Paseo Interlomas. Antes de despedirnos hay que mencionar que muy pronto tendremos la lista de eventos que se celebrarán aquí en Paseo Interlomas. Y si ustedes quieren asistir aquí al set con nosotras, pues no se olviden de seguirnos, de darle like, de estar en contacto en todas nuestras redes sociales. Y Selma, como siempre, el tiempo se nos pasa volando. Pero nos vemos la próxima semana porque en Paseo Interlomas siempre pasa algo bueno. Claro que sí, me quedo muy contenta, con muy buen sabor de boca y esperando lo que viene. Esto fue... Revista Paseo TV. Sí. ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! CC por Antarctica Films Argentina